Sean bienvenidos a este canal, su canal de diversión En este canal lo que se pretende es divertirles a ustedes con un buen contenido Tal vez un poco de humor negro por lo que se advierte que los niños rata abstenerse de ver esto Este canal está básicamente construido o más bien constituido por mi Solo nada más, o sea es un canal individual Pero tal vez, y solo tal vez, si el destino lo quiere y la magia lo quiere Este sea un gran crew más adelante El gran y suculento contenido de este canal va a ser vlogs, gameplays, unboxings, no sé Videos cualquiera, videos random más que nada Porque no va a ser un canal en el que tampoco sea tan estricto Así de llevas esto, haz esto y esto y esto y esto y esto Pero si va a tener algo de, como decirlo Obligación o responsabilidad al subir los videos Pero más que nada van a ser videos random O sea si vamos a tener, si vamos a respetar los tiempos O bueno si voy a respetar los tiempos Pero también no va a ser un video que diga No pues este video va a ser de esto Y luego el lunes de esto, martes de esto, miércoles de esto Pero vaya que, vaya que les va a gustar este contenido Este video sinceramente va a ser muy corto O fue muy corto porque ya casi acaba Viendo que sinceramente si fue muy corto Porque vamos a tener streams en el canal Lo cual quiere decir que esos van a durar alrededor de una hora Dos horas o hasta dos horas y media Por lo tanto deben de, como explicarlo Tener relajamiento con este video Porque créanme que los otros videos van a durar Y dejándoles de quitar el tiempo ustedes Y a mi me despido Yo soy Daniel, este es su canal Su canal de diversión Danielska Y sin nada más que decir me despido Adiós Que los otros videos van a durar Chale Eh, material extra, nunca falta Jeje Ay, que vamos a mostrar de material extra No 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 Vamos a mostrar el amplificador Porque también va a haber videos de música Que no Si, así es amigos A lo mejor y terminando el año Voy a hacer un ¿Cómo se llama? Un setup De donde yo juego Y donde grabo y todo el rollo Pero mientras Conformense con esto No Ahora sí Sin más que decir Me despido Eh ¿Qué? 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 ¿Qué?